Y nuevamente, el estilo de sabor de brisa Con saborcito, con saborcito hombre, eso Ay, quiero probarte negrita, que está aquí ya se baila Quiero probarte negrita, que está aquí ya se baila Como pa' que te velas a sonar en la caña Como pa' que te velas a sonar en la caña Ay, siento en mi cuerpo calor, siento calones mis penas Siento en mi cuerpo calor, siento calones mis penas Es la culla que quema a sonar sabores Es la culla que quema a sonar sabores La culla se baila prendiendo la vela Esta culla se baila prendiendo la vela Esta culla se baila prendiendo la vela Esta culla se baila prendiendo la vela Y nuevamente, la culla se baila prendiendo la vela Y nuevamente, el estilo de sabor brisa Siento en mi cuerpo calor, siento calones mis penas Siento en mi cuerpo calor, siento calones mis penas Esa cumbia que quema al sonar los sabores Esa cumbia que quema al sonar los sabores La cumbia se baila prendiendo la vela Prendida en llamas Esa cumbia se baila prendiendo la vela Prendida en llamas Esa cumbia se baila prendiendo la vela Prendida en llamas Esa cumbia se baila prendiendo la vela El saborcito Nuevamente en el cordón alegre Marcelino Juárez ¡Epa, uepa! ¡Claro! Nuevamente, tocó guite, tocó guite ¡Sí señor! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Claro, claro, claro! Música Esta cumbia se baila prendiendo la vela ¡Prendida en llamas! Esta cumbia se baila prendiendo la vela ¡Prendida en llamas! Música ¡Prendida en llamas! Prendida en llamas Señor, nuevamente la música, el estilo y el sabor de Marcelino Juárez y toda la institución musical del Grupo Brisa, para toda la raza que por ahí ya nos sintoniza en esta noche, la música continúa, sí señor, para todos ustedes. Bueno, otro de los temas, otro de los éxitos grandes, por ahí ya se presencia la voz de Marcelino Juárez, el maestro de maestros por acá, trasito del micrófono, con un éxito tropi romántico, cómo no, para toda la raza en esta noche, para que sigan bailando por ahí y la fase sensacional, vamos a enviarles este éxito, este tema, hoy te mandé una rosa.